Bueno, pues buenos días, muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a la Universidad de Alcalá. Estamos en un día un poco especial porque coincide el acto con otros, bueno, pues con la toma de posesión del rector y en algún momento sí que contaremos con alguna de las autoridades de la universidad para acompañarnos en este acto. En la presentación vamos a contar con las palabras de Carmen Serrano. Carmen Serrano es de la Agencia Española de Cooperación, es responsable del Fondo Español de Agua y Saneamiento para Latinoamérica y además es responsable del género de la agencia. Y voy a presentar a los tres ya de una vez, son los tres con experiencias muy significativas y con amplios currículum y como corro el error de no resaltar aquello que es más significativo en un día como el de hoy, si ellos quieren destacar alguna cosa me parece más, bueno, pues como más apropiado. Por ONCAGUAD contamos con José Luis Postigo que es de la Junta Directiva de esta organización, de esta ONG y además está en la coordinadora estatal de ONG SD. Y contamos también con Pablo Alcalde que es de la ONG de Acción contra el Hambre que también es de la Junta Directiva y bueno pues conmigo misma que después ya cerraré el acto. Paso la palabra sin más a Carmen Serrano para que nos abra la actividad. Buenos días a todos. Mi nombre es Carmen Serrano, como bien has dicho. Vengo del Fondo de Cooperación para Agua y Sanamiento de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y como bien has comentado bueno, soy punto focal de género en el Fondo para Agua y Sanamiento y me gustaría haceros una pequeña introducción de nuestro trabajo dentro de los programas de Agua y Sanamiento del Fondo, cómo transversalizamos el género y bueno, pues un poquito relacionado con esta jornada de la gestión de la higiene menstrual. Bueno, en primer lugar quería agradeceros este evento, felicitaros por él y darle las gracias a la Universidad de Alcalde de Henares y a un Gagua por la invitación y bueno, pues paso a comentaros un poquito, unas pequeñas reseñas de nuestro trabajo en lo que es el agua y saneamiento y cómo transversalizamos el género. Bueno, nuestro trabajo es en América Latina y Caribe. La cooperación española a través del Fondo de Cooperación para Agua y Sanamiento trabajamos para reducir las brechas de género que existen en el acceso, uso y control del agua en las comunidades. Para promover esta gestión del agua de forma igualitaria, el FECAS, que es el Fondo de Cooperación para Agua y Sanamiento, impulsa acciones específicas que facilitan la participación de las mujeres en las fases de diseño, construcción, gestión y mantenimiento de los sistemas. El FECAS ha dedicado más de 790 millones de euros en donaciones a favorecer proyectos de agua en América Latina y Caribe, impulsando la realización de diagnósticos y planes de género para implementar los derechos al agua y el saneamiento de manera equitativa. Esto se integra en diversas actividades para estos enfoques, desde las capacitaciones de una variedad de temas muy significativa, hasta la promoción de estructuras con la participación y la voz de las mujeres. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues poniendo a la mujer en puestos de decisión e insertando en estos conceptos en las estructuras gubernamentales. Mayoritariamente trabajamos en las zonas rurales y periurbanas de América Latina y Caribe y en estas zonas las mujeres, los niños y las niñas son los encargados de recoger y proveer el agua para el uso doméstico. Los proyectos de agua y saneamiento impulsados por la ECID constituyen una oportunidad para reducir las brechas de género. Para promover esta gestión comunitaria del agua el FECAS articula acciones específicas que facilitan la participación de las mujeres en las fases, como ya he comentado antes, del diseño donde las mujeres son las mejores conocedoras de las necesidades de agua y saneamiento e higiene en el uso doméstico, familiar y productivo. La fase de construcción que permite transformar la división sexual del trabajo alentando el trabajo remunerado para la mujer y la capacitación de mujeres en actividades tradicionalmente masculinas como por ejemplo el tema de las fontaneras llamadas bomberas en Bolivia o en Panamá. Y por último la fase de gestión y mantenimiento del sistema que promueve de forma real y efectiva la participación de las mujeres en las juntas de agua. Esta promoción de mujeres en las juntas de agua lo hemos promovido tanto en Nicaragua como en Panamá y a través de las escuelas de lideresas que han sido unas prácticas con muchísimo éxito. Estos procesos se llevan a cabo de diferente modo en función de las características de cada país de las regiones o comunidades en las que se desarrollan y dependiendo de las debilidades o necesidades que se detectan. La vinculación del saneamiento con las desigualdades de género o con los impactos diferenciados entre mujeres y hombres reside de nuevo en los roles diferentes asignados a mujeres y hombres además de las diferentes, de las diversas necesidades de unos y otros. La relación de las mujeres con el saneamiento está vinculado con sus desigualdades al asumir el rol del cuidado familiar y doméstico. Son ellas las que se encargan del acompañamiento a los niños, a las personas mayores, el tema de las labores de limpieza en la casa, etc. Estos aspectos inciden especialmente en las desigualdades que impactan al acceso al saneamiento por ejemplo en el periodo menstrual y la violencia sexual como la jornada que nos ocupa de hoy. Referido al periodo menstrual, tanto a nivel domiciliar como en las escuelas, centros médicos o centros públicos, es frecuente que no se tomen en cuenta esas necesidades diferentes. Entonces, por ejemplo, la menstruación sigue siendo un tema tabú en estas zonas, lo que significa que crea restricciones ya en sí mismo. Cuando a esto le sumas que las instalaciones sanitarias, por ejemplo, en escuelas no son aptas para esto, por ejemplo, carecer de intimidad los baños, el carecer de espacios diferentes para niños y niñas o no contar con un espacio para disponer de los desechos que se producen durante la menstruación o de un espacio adecuado de lavado de manos, hace que frecuentemente las niñas se ausenten de las escuelas y que cuando tienen la regla, durante todos los días del periodo, pues se ausenten. Y es en esto donde nosotros intentamos implementar nuestras acciones o nuestras herramientas para que estas mujeres tengan voz y puedan decidir ellas todas estas diferencias para poder tener una mayor igualdad y una mayor satisfacción y comodidad para las mujeres. En definitiva, por último, nosotros en nuestras regiones debemos afrontar grandes retos en cuanto a la reducción de las brechas en la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento y especialmente, como he dicho anteriormente, en las zonas rurales. Estas brechas son aún mayores cuando hablamos de las mujeres y niñas, por lo tanto, desde los programas del FECAS proporcionamos las herramientas para que las mujeres tengan voz propia y de esta forma conseguir un equilibrio en la distribución desigual de poder basado en género y en su relación con el acceso y disfrute al agua y saneamiento. Desde el FECAS hemos fortalecido las redes de mujeres y su participación como agentes en las tomas de decisiones y se han incrementado la percepción de las mujeres y niñas como titulares de derechos a nivel comunitario. Y me parece que paso la palabra a Bárbara Mateo. No, no. A José Luis Postigo. Muchas gracias, Carmen. Tiene la palabra José Luis Postigo. Hola, buenos días. Tener los derechos conculcados significa pobreza, desigualdad, inequidad, incluso provoca conflictos y, por supuesto, socava la dignidad humana. No, supongo que esto se tratará también durante estas jornadas. En palabras de Jan Sigler, el relator, antiguo relator para el derecho humano a la alimentación de las Naciones Unidas, decía que los nuevos amos del mundo temen con horror los derechos humanos porque es evidente que una política económica social y financiera que aplique al pie de la letra todos los derechos humanos rompería de inmediato el orden absurdo y mortífero del mundo actual y produciría necesariamente una distribución más equitativa de los bienes, satisfaría las necesidades vitales de las gentes y las protegería del hambre. Gracias. En Hongaua, el enfoque de derechos es transversal a todas nuestras actividades, tanto en los trabajos que hacemos fuera de España como los que realizamos aquí. Este seminario entra dentro de uno de nuestros programas que desarrollamos en Senegal, donde se fomenta el derecho al agua y al saneamiento y también, en parte, el derecho a la alimentación. Así también trabajamos en nuestros proyectos en Latinoamérica. En España, el enfoque de derechos siempre ha estado presente también en distintas campañas que hemos llevado a cabo, incluso con Acción contra el Hambre, una campaña de derecho a la alimentación, campañas de derecho al agua y al saneamiento e incluso con estudiantes universitarios en los que trabajamos en el programa Global Challenge para la sensibilización tanto en los derechos humanos como para cualquier tipo de desigualdad e inequidad. Por lo tanto, estas jornadas, estas sesiones enfocadas a la higiene menstrual, desde precisamente un enfoque de derechos, pues entran totalmente dentro de nuestra estrategia de trabajo. Y poco más, solo agradecer a la Universidad de Alcalá y a la EZID por su apoyo constante para este seminario y para otras actividades que llevamos a cabo. A Acción contra el Hambre también, como ponentes y organizadores de esta mesa. Y, por supuesto, a todas las que habéis organizado estas sesiones, que seguro que son muy interesantes y novedosas. Y, sin duda, aunque parezca mentira, una cosa que lleva ocurriendo desde hace 600.000 años, pues parece que son incluso innovadoras. Muchísimas gracias a todas. Pues, rápidamente. Muchísimas gracias a todas también por hacer realidad estas jornadas. Nosotros, desde Acción contra el Hambre, tenemos mucha ilusión porque, bueno, como ha dicho el compañero, desde las organizaciones trabajamos desde enfoque de derechos y una organización como Acción contra el Hambre, que tiene una trayectoria larga en todo lo que es la respuesta humanitaria, no se concibe una respuesta humanitaria y la progresión en derechos sin entender a las personas como titulares de derechos o como sujetos de derechos. Y, en esta experiencia, o lo que nos ha enseñado el trabajo en el terreno, es justamente considerar a estas personas no como beneficiarias, sino como titulares de derechos y tener una visión feminista en el trabajo en el terreno, porque, justamente, hablamos de derechos para todas las personas y vemos unas desigualdades que desde nuestras personas nos demandan, las personas que están trabajando en el terreno nos demandan. Estas jornadas surgen justamente por las herramientas y porque en las agendas políticas aparezca todo lo que tiene que ver con el derecho, con el derecho de las personas, con el derecho a las mujeres y con temas muy específicos, como puede ser la gestión de la higiene menstrual en emergencias, pero también en proyectos de desarrollo, que son cosas que, al no estar en la agenda, muchas veces pasan olvidadas y en organizaciones que dependemos tanto de políticas públicas, dependemos tanto de donantes públicos, es muy importante que se sistematice, igual que lo hacemos en agua, saneamiento e higiene, tener este enfoque también en esta realidad que muchas veces se deja de lado, que es la higiene menstrual. Y consideramos que es un espacio excelente para poder dedicar esta jornada y tener personas referentes y expertas para comentar las luces y las sombras de la gestión y de la salud menstrual en cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues volver a daros la bienvenida. Deciros, decir en general que todo lo que transcurra a lo largo del día se va a estar grabando. Yo creo que ya se ha avisado. Y yo quiero empezar reconociendo a Guamla y a Acción contra el Hambre el que hayan organizado esta actividad. Realmente son estas dos organizaciones quienes lo han hecho. Yo simplemente he servido de vehículo para plantearlo dentro de la fundación de la universidad y para contar con su apoyo. Y bueno, pues agradecer el trabajo que habéis realizado. Y en este sentido, agradecer trabajos. También agradecerle a María Eugenia Moya, que se acaba de ir. Ella está mucho más habituada a organizar cosas de este tipo y he contado en todo momento con sus directrices y con su apoyo. También agradecerle a la universidad el que nos facilite el estar en este entorno tan agradable. Y a la fundación el que haya puesto los dineros para poderlo hacer, que es muy importante el poder contar con ello. Y sobre todo lo que va a ser el final último de esta actividad, que será una publicación con una guía para difundir las reflexiones de un tema que, como comentaba Pablo, no sé quién de los dos lo comentaba, perdona, un hecho que acontece desde hace muchísimos años y que permanece invisibilizado. A mí me parece muy importante que esto se esté haciendo en la universidad y que, de alguna manera, los resultados sean de una actividad de la universidad. Yo, cuando estos días he puesto algún cartel en mi facultad y en las afines y lo he comentado que hacía esto, había gente de la universidad que me decía que, como ahora está de moda y se ha empezado a hablar de la menstruación y de qué pasa con las bajas por menstruación. Y, bueno, pues es una cosa mucho más seria, es una cosa mucho más profunda. Yo tengo que agradeceros que me hayáis permitido profundizar en este tema. Creo que desde el agua y el saneamiento es muy importante. Yo soy enfermera, imparto docencia en el grado de enfermería y, desde luego, para Ciencias de la Salud es un tema fundamental. Es un tema fundamental que está escondido, que está invisibilizado y del cual no se habla. Insisto que, porque es mi terreno, me he dedicado en este tiempo a mirar programas de asignaturas que tienen como nombre alteraciones a lo largo del ciclo vital con perspectiva de género. Y en la perspectiva de género se habla de la menarquia, se habla de la menopausia, se habla del embarazo, del parto y del perperio y no se habla de la menstruación. Y las mujeres estamos 20 años, una vez, cada cuatro semanas, con esta situación, viviéndola como podamos. Viviéndola como podamos, en un país rico, con muchos recursos. Como a medida que los recursos y que las mujeres son más pobres, todo es mucho más difícil y es mucho más todo lo que tiene que ver, todo lo estigmatizante que tiene todavía esta situación, pues en estos países mucho más, desde todos los ámbitos, desde la religión, desde los valores culturales y desde la ciencia y desde todo punto de vista. O sea, todavía el estar con la menstruación justifica determinadas alteraciones en el comportamiento, determinadas manifestaciones del comportamiento, es que está deprimida o está histérica o está ansiosa por estar con la menstruación. La menstruación es un acontecimiento que efectivamente coloca a las mujeres cuando estamos, cuando hemos estado con ella y cuando se está con ella en una situación con unos cambios hormonales y una situación que posiblemente sea lo que justifique esos cambios de comportamiento, pero también lo justifica el dolor de cabeza o el estar con un colicore frítico o el tener cualquier situación en la vida. Entonces, yo creo que es un tema importante, que es un tema que tiene su importancia desde el agua y el saneamiento, lo tiene desde el derecho. Yo creo que desde absolutamente todas las disciplinas se puede considerar que esto esté en la universidad. A mí, desde luego, me ha servido y lo que voy a aprender hoy, que lo que voy a hacer va a ser fundamentalmente aprender, para orientar. Yo estoy yéndome de la universidad, pero hay alguna compañera mucho más joven y con muchas más ganas, para que tenga su significado. No aparece ni en las guías que hace el ministerio sobre salud sexual y reproductiva, no se habla de la menstruación, no aparece en asignaturas específicas de salud y género, no se habla de la... Esa es una cosa muy sorprendente. Entonces, nada más, dar paso a la primera mesa, que yo creo que es lo que más ganas tenemos, y muchas gracias a las asociaciones. Gracias. Gracias a vosotros. Buenos días a todos y todas. Damos paso al primer bloque de estas jornadas. Estas jornadas están divididas en tres bloques. Empezamos ahora con el que tiene que ver con la conceptualización de la higiene menstrual, pero a las tres y media, hora española, dará comienzo el segundo bloque, y a las cinco y media, el tercero. Lo digo pues para que os vayáis situando, habrá descansos entre ellos, y nos gustaría mantener la audiencia, porque pensamos que desde el principio hasta el final van a salir reflexiones, se van a compartir experiencias, y creemos que va a ser muy interesante el poder, los que podáis, acompañarnos durante estos tres bloques. Empezamos con esta parte más conceptual, entendiendo la higiene menstrual como parte de los derechos humanos, tanto vinculado a los derechos humanos al agua y al saneamiento, como el derecho a la salud. Y también entendiendo la experiencia menstrual desde la interculturalidad y desde el enfoque de género. Aunque hemos visto que es un tema que merece la pena tratarlo en cualquier contexto, en este norte global en el que habitamos, bueno, estamos ahora mismo en la ciudad de Madrid, los que estamos aquí, seguro que tenemos gente conectada de muchas otras partes del mundo, pero hace falta hablar de este tema aquí, pero hoy vamos a centrarnos en las personas más vulnerables, en las mujeres que viven esta experiencia menstrual con unas carencias que pueden exacerbar los problemas que vienen unidos con la gestión menstrual. Para eso vamos a contar con cuatro ponentes, es un privilegio contar con las cuatro expertas que hoy nos acompañan en este primer bloque y que nos van a permitir esa mirada amplia desde diferentes aspectos de la gestión menstrual. Vamos a empezar con Bárbara Mateo. Hablar de Bárbara Mateo es hablar de los derechos humanos al agua y al saneamiento, porque su trayectoria ha estado siempre muy vinculada a estos derechos humanos bastante jóvenes, ya que fueron aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010. Bárbara es licenciada en Derecho y máster en Relaciones Internacionales y en Empresas y Desarrollo. Como os digo, durante sus 17 años trabajando muy estrechamente con agencias de Naciones Unidas, con empresas, gobiernos, otros donantes, ha estado acompañando el desarrollo de estos derechos humanos. Antes de su aprobación participó directamente en la redacción y negociación de las resoluciones de Naciones Unidas que declararon de forma explícita el reconocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento y posteriormente apoyando en primer lugar a la primera relatora de Naciones Unidas para estos derechos y luego acompañando a los demás relatores. Y actualmente trabaja centrada en el tema de sostenibilidad, ayudando a empresas a asegurar que sus sistemas de gestión busquen prevenir y mitigar los impactos en los derechos humanos y ambientales. Sin más, doy pie a Bárbara para que nos hable de la gestión menstrual en el marco de estos derechos humanos al agua y al saneamiento. Cuando quieras, Bárbara. Muchas gracias, Mar. Gracias a todos. Y sin más, entro a comentaros. Para mí, esta intervención, aunque voy a hablar de los criterios normativos y los principios de derechos humanos para esta cuestión que nos atrae hoy, no quisiera dejarme una cuestión muy importante para que ustedes entiendan cómo el sector agua, en particular el mandato de las relatorías de los relatores especiales para los derechos humanos al agua y al saneamiento, han contribuido a que hoy tengamos, hayamos pasado de un concepto más técnico, más de instalaciones del uso de productos menstruales, denominado gestión de higiene menstrual, a un concepto más holístico que va a coger todas las dimensiones que vamos a tratar hoy, que se llama higiene y salud menstrual. Pues bien, como verán en la presentación, que la he preparado para mí misma, para poder ayudarme a contarles el mayor número de cosas en el menor tiempo posible, verán que las relatorias, como bien han sido tres hasta el momento, y bueno, pues estos relatos de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua y al saneamiento han tenido una visión muy importante que quisiera contarles y cómo el trabajo que ellos han realizado recogiendo en resoluciones de Naciones Unidas, convenciones expresas a esos informes y destacando algunas medidas concretas para que los implementadores empiecen a implementarlas. Para que ustedes sepan, estas resoluciones se adoptan por los países y por eso son tan... Bien, entonces, en la primera relatoría había muchos, en el año 2009 hasta el año 2014, había muchas reticencias por los países en adoptar el derecho humano al agua y al saneamiento. Aún así, la relatoria de ese momento insistía en esta cuestión porque se observaba la necesidad de hacerlo en el sentido de que hay situaciones que nadie va a cuestionar, pero el derecho al saneamiento nos va a permitir avanzar en unas cuestiones como la higiene menstrual y de otra manera no podría visualizarse. Pues bien, en ese informe del 2010 ya va a identificarse el criterio de calidad del derecho al saneamiento donde nos dice que efectivamente se necesita agua no contaminada para lavarse las manos y para la higiene menstrual. Ahí ya hablamos de la higiene menstrual, es la primera referencia que nos encontramos. En un otro informe, la relatoria va a ahondar en la cuestión del estigma y aquí tenemos la cuestión de la higiene menstrual, ejemplo más característico en el que va a ahondar en la cuestión diciendo que hay una cuestión importante, hay un estigma, hay una vergüenza a esta cuestión que está ocasionando no solo que nos den soluciones a cómo gestionar la higiene menstrual, sino que se está reforzando los tabúes y por lo tanto las decisiones de las mujeres con respecto a los hombres para el disfrute de estos derechos. Además, se observa que la información de la que disponen las personas para gestionar esta higiene menstrual es adecuada, ni siquiera los profesionales de la higiene de los centros de salud ni de los centros adecuativos disponen de ella y no saben gestionarlo. Bien, en este momento estamos en un momento muy importante porque se está gestionando la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo. Entonces, sabemos que tenemos un objetivo número 6 en el que podemos aprovechar para ahondar en estas cuestiones y entonces la relatura de este momento prepara un informe sobre el principio de no discriminación e igualdad como el principio que todos conocemos, el principio de los principios de los derechos humanos, que es muy importante que esta Agenda lo integre. Y qué mejor que integrarlo por medio del ODS 6 para el sector de agua y saneamiento proponiendo que la gestión menstrual sea un indicador indirecto que nos ayude a recopilar información de cómo las mujeres, a qué cuestiones las mujeres se ven expuestas durante la menstruación y por lo tanto identificar esas desigualdades que además observamos conectan con otros derechos humanos y por lo tanto con otros ODS. Pues bien, pasamos a la segunda relatoría donde el segundo relator va a continuar con estas dinámicas. En este sentido, llegamos al momento en el 2015 donde por fin los Estados, los países, aprueban una resolución donde por fin deciden adoptar el derecho humano al saneamiento por separado del derecho humano al agua y esto va a ayudar enormemente al relator a ahondar en cuestiones de una forma más tranquila. En ese sentido, observamos cómo el informe sobre tipos de gestión y servicio va a servir para que el relator ya hable de criterios normativos para el agua, para el saneamiento y para la higiene. Y de esta manera, observamos cómo cuando ahondamos en cuestiones de higiene, ahondamos también en cuestiones de higiene menstrual. Al mismo tiempo, en su informe de asequibilidad va a encontrar referencias importantes sobre el costo de estos productos. En este sentido, una vez más, se observa cómo no solamente un criterio normativo de calidad con respecto al saneamiento va a darnos información sobre la gestión menstrual, sino que también el criterio de asequibilidad nos va a dar mucho más. Entonces, tiene mucho potencial. Entonces, en ese sentido, decide redactar un informe sobre la igualdad de género. Se da cuenta, efectivamente, que esta cuestión es muy importante en el sentido de que las desigualdades que sufren las mujeres en el sector de agua y saneamiento por medio de este tema de la gestión menstrual es intersectorial. Entonces, lo que instan los estados es, por favor, empiecen a adoptar políticas intersectoriales, pero va más allá y dice, nos hace falta para que estas políticas sean eficaces que las mujeres participen en su elaboración. Entonces, el reto que tenemos realmente es convertir nuestros sistemas de gestión y nuestras políticas de tal manera que las mujeres sean las que tomen el liderazgo, participen y puedan influenciar el contenido que sea adaptado a la situación que ellas mismas están sufriendo. también hace un informe sobre los espacios públicos donde una vez más nos explica a las mujeres pasan el tiempo no solamente en el hogar, también van a la escuela, van al trabajo y detecta una cuestión también ligada muy importante que es la cuestión de la salud mental. Entonces, como las mujeres se ven avergonzadas de sentirse sucias no solamente en la cuestión de higiene a nivel global sino también conectada con el tema de la menstruación como eso les afecta en su salud mental. Pues bien, todo esto se va gestionando y en el 2019 se celebra el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo en el que los relatores de todos estos derechos que se están identificando que están relacionados con esta cuestión de la higiene menstrual se ponen de acuerdo para redactar explicar las diferentes desigualdades a las que se enfrentan las mujeres que menstruan en cuestión de los diferentes sectores y derechos humanos para convenir y para recalcar que esto es una cuestión transversal de derechos humanos. Bien, a partir desde el 2017 se van a ir adoptando resoluciones donde ya se empiezan a meter referencias a esta cuestión de la gestión de higiene menstrual pero es hasta el 2019 donde se mete esta cuestión que acabamos de hablar del liderazgo del enfoque de género se hace menciones no solamente es una cuestión que afecta como bien se ha dicho a países en desarrollo sino también situaciones de emergencia en crisis humanitarias sobre todo en conflictos armados y desastres naturales donde las mujeres se ven aún más tienen especies aún más detalladas entonces es un reconocimiento a todo lo que nos queda pendiente y a todos los lugares a donde hay que mirar sobre esta cuestión con el último relator el presente Pedro Arrojo que tenemos en estos momentos las resoluciones ya van en el año 2020 integrar este nuevo concepto holístico que llamamos de salud menstrual higiene y salud menstrual y vamos a ir más allá en el 2021 ya hacemos referencias a servicios de salud sexual y reproductiva sobre todo lo que más interesa ver en estas resoluciones es que la parte operativa que es digamos la parte donde se instalan los estados a adoptar medidas concretas ya está adaptada toda a este nuevo concepto pues bien una vez explicado todo esto es igualmente importante que conozcan que cuando se ha estado gestionando toda esta agenda 2030 por parte de los relatores han estado en contacto con todos los mecanismos internacionales encargados de esta cuestión del sector agua saneamiento hablo de los mecanismos de GLASS o del JMP el Joint Monitoring Program que como saben son los encargados de asesorar los avances en el tema del sector agua pero también van a ir midiendo el objetivo desarrollo número 6 entonces fue muy importante como las reuniones que tenían los relatores en colaboración con estos mecanismos que llegaron a conclusiones como que en el 2012 el informe GLASS que es digamos un mecanismo que se encarga de visualizar los avances en las políticas los avances en los arreglos institucionales en materia financiera va a decir expresamente los países tienen que a partir de ahora incluir la cuestión de la higiene menstrual en sus estrategias en sus políticas educativas en el sector agua bien esto va a ayudar muy mucho a que en el grupo de trabajo que se creó con el JMP también se siga avanzando en este sentido donde pues se se propuso este indicador que os he mencionado hace un momento de manera indirecta sobre la gestión menstrual también otros informes de UNWater que con respecto al objetivo del objetivo número 6 es un informe de síntesis también se va a incorporar dimensiones de la gestión menstrual y UNICEF como ustedes saben no solamente se ocupa del agua se ocupa de dimensiones tan importantes como las que estamos discutiendo hoy que nos ha ayudado a definir estos términos de forma concreta y bueno que más adelante les voy a mostrar en una diapositiva pero antes quería decirles que quería decirles que esta cuestión de la higiene menstrual el trabajo que han realizado los relatores junto con los mecanismos internacionales del sector ha sido muy importante pero esta cuestión ya se venía ya estaba identificada por otros mecanismos de derechos humanos sobre la FED entonces no es algo que nos tengamos que poner la medalla pero ya estaba identificado pero precisamente lo que quiero hacerles entender es la importancia de estar conectados entre todos y entender que las dimensiones intersectoriales nos vienen a ayudar a todos a reforzar esta cuestión entonces en este sentido les quería informar de que en el 2016 ya el grupo de trabajo de la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica hablaba de este término de salud y higiene menstrual y bueno otros relatores como el de educación pues en colaboración con la relatoría del derecho humano al agua pues ha incluido la importancia de insistir en que los profesionales de la salud estén capacitados para apoyar a los profesionales de la educación y a las personas a las mujeres y a las niñas con todo esto lo que quiero decir es que es muy importante que todos entendamos que el contenido normativo se genera con las sinergias de todos los informes que les acabo de mencionar es muy importante que los relatores conozcan las experiencias que ustedes tienen en el terreno los obstáculos lo que todavía no se ha reconocido estos criterios normativos siguen evolucionando siguen perfeccionándose y es gracias a todas estas reuniones que se celebran entre los relatores entre los implementadores de las organizaciones internacionales y entre las experiencias y las vivencias y los obstáculos de las ONGs y los y las demás organizaciones en el terreno pues bien les dejo la definición que creo que ya la conocen pero por si acaso la definición de UNICEF sobre la gestión de higiene menstrual y la definición de higiene y salud menstrual la podemos leer juntos como ven la gestión de higiene menstrual dice son las mujeres y las adolescentes cuando están usando material de control menstrual limpio para absorber o recolectar la sangre menstrual que se puede cambiar en privado tantas veces como sea necesario durante el periodo menstrual usando agua y jabón para lavarse el cuerpo según sea necesario y tener acceso a instalaciones seguras y convenientes para desechar los materiales de control menstrual usados entienden también los hechos básicos relacionados con el ciclo menstrual y cómo manejarlo con dignidad y sin molestias ni miedo el concepto de higiene y salud menstrual que después las compañeras van a ahondar más en él abarca no solamente el de gestión de la higiene menstrual sino que también factores más sistemáticos más amplios que vinculan a la menstruación con la salud con el bienestar con la igualdad de género con la educación con la equidad con el empoderamiento y con los derechos bien entonces Bárbara perdona tienes un par de minutitos más vale vale entonces los criterios y los principios de derechos humanos vamos a ver esto son principios que ya que están escritos de lo que se trata estos criterios se ofrecen a los implementadores para que entiendan por dónde tienen que ir pero son ellos los que los van a precisar y los que nos van a decir si realmente algo está faltando o no entonces yo les he dejado las tipositivas aquí para que ustedes las vean de cada uno de ellos yo por eso decía Mar que yo iba a necesitar más tiempo porque me parecía que la primera parte es importante que se entienda mientras que los criterios ya están definidos entonces para ir de una forma rápida el criterio de disponibilidad nos dice que las instalaciones higiénicas deben estar disponibles donde quiera que haya retretes o letrinas entonces en torno a este criterio nos tenemos que preguntar ¿hay suficientes baños disponibles? ¿hay suficiente acceso al agua para cubrir las necesidades menstruales? ¿hay suficientes productos apropiados para la higiene menstrual? con respecto a la accesibilidad bien las instalaciones de higiene deben de ser físicamente accesibles idealmente en el hogar y si no en las inmediaciones de cada hogar establecimiento sanitario educativo institución lugar público así como en lugares de trabajo las instalaciones de higiene deben ser accesibles de manera fiable continua para satisfacer todas las necesidades a lo largo del día y de la noche ¿qué pregunta nos podemos hacer en torno a este criterio? ¿qué tan lejos tienen que viajar las mujeres y las niñas para llegar al baño? ¿están seguras cuando lo hacen? ¿se niega a alguien el acceso a las instalaciones de higiene por motivos discriminatorios? ¿el estigma asociado a la menstruación impide que las mujeres utilicen las instalaciones de higiene durante la menstruación? es este tipo de preguntas ¿no? con respecto a la cuestión de la asequibilidad sabemos que es relacionado con el coste entonces ¿de qué estamos hablando? de un precio asequible para todas las personas y en el que se incluya no solamente los relacionados con la instalación sino también con el suministro del agua del jabón de los productos de limpieza para el lavado de las manos de la higiene personal de las toallitas sanitarias u otros productos necesarios para la higiene menstrual lo que sí se incluye en este criterio como ya lo sabemos desde el derecho humano al saneamiento y al agua es que el desembolso de este no debe limitar la capacidad que tienen las personas de adquirir otros bienes y servicios básicos es decir yo no yo puedo optar a comer pero no a los productos de higiene que es lo que nos está pasando en estos momentos o si compro los productos de higiene no por eso voy a dejar de pagar la luz entonces esto es una cuestión importante ¿qué preguntas nos podemos hacer? ¿pueden las mujeres y las niñas comprar productos sanitarios? ¿hay que pagar por usar el baño? ¿pueden las mujeres trabajar y obtener ingresos durante la menstruación? ¿proporcionan las escuelas productos sanitarios a las niñas? bien el criterio de calidad y de seguridad habla en este caso como lo hacía el desaneamiento bueno pues que estas instalaciones pues tienen que ser seguras y fáciles de limpiar estas instalaciones tienen que garantizar el agua potable ya no habla de agua contaminada habla de agua potable para el lavado de las manos la higiene menstrual todo tipo de higiene ¿no? y incluir los mecanismos para la eliminación higiénica de los productos de la higiene menstrual entonces son seguros los artículos de la higiene femenina reutilizables sabemos que muchos de estos toallitas se van a por la vergüenza que existe y el estigma se lavan en lugares no apropiados donde no hay luz y puede darse una profilación de patógenos que aterriza en enfermedades vaginales existen sustancias químicas o tóxicas en esos en esos productos ¿no? por ejemplo la cuestión de aceptabilidad privacidad y dignidad nos habla por supuesto de la cultura que debe de respetarse siempre y cuando no sea una práctica de higiene no discriminatoria como hablábamos la cuestión de la privacidad de que no sean compartidas por los hombres son un factor clave ¿no? para garantizar la dignidad de las mujeres y de las niñas es súper importante que se diseñen campañas de sensibilización destinadas a informar y cambiar las actitudes y las mentalidades del hombre y de las mujeres utilizando los medios disponibles incluidos los medios de comunicación a nivel comunitario en las escuelas etcétera entonces ¿qué preguntas nos podemos hacer? ¿son las mujeres y las niñas capaces de manejar sus periodos menstruales de forma higiénica? ¿se estigmatiza y excluye a las mujeres durante la menstruación? ¿se ven obligadas a ocultar sus periodos? Bien me quedaría pendiente los principios de derechos humanos que son muy importantes como les hablaba antes el principio de no discriminación e igualdad es el principio de los principios ya los conocen porque son iguales para todos los derechos humanos y han sido ya explicados muchísimas veces para el contexto del derecho humano al saneamiento se los voy a dejar en la presentación para que los relean para ver que es el mismo contenido del que venimos hablando siempre pero sí que es verdad que aquí el mensaje es para ustedes para los implementadores se trata de que ustedes les doten esas especificaciones y nos informen de que que cuestiones todavía están faltando que cuáles son las problemáticas a las que se ven expuestos a la hora de ponerlos en práctica en todo caso nos sirven para entender dónde estamos y qué nos está faltando en los sistemas democráticos y no democráticos en todo caso de realización de derechos en los países sin más al final les dejo los enlaces donde pueden consultar tanto los informes que les ha hecho referencia tanto las resoluciones como el contenido de estos criterios y principios normativos gracias muchísimas gracias Bárbara nos has permitido entender la gestión menstrual como parte del derecho humano al saneamiento y creo que eso nos va a ayudar a entender estos criterios que has estado comentándonos para seguir con las reflexiones de hoy nos quedamos con las presentaciones las compartiremos porque creo que hay mucho contenido en lo que ha comentado Bárbara y bueno no despedimos a Bárbara porque al final de este primer bloque tendremos un espacio para dudas preguntas os invitamos a los participantes a los que estáis conectados a las que estáis conectadas que vayáis si queréis seguir apuntándolo en el chat ya compartiéndolo con nosotros y al final pues los podemos dirigir a Bárbara o cualquiera otra de nuestras ponentes si tenéis alguna duda bueno muchísimas gracias Bárbara y continuamos con nuestra segunda ponente hemos estado hablando de la higiene menstrual como parte del derecho humano al saneamiento ahora vamos a centrarnos un poquito en la parte más de salud para eso tenemos otra invitada muy especial Silvia Fernández que es la referente técnica de enfoques transversales en la ONG médicos del mundo en donde anteriormente trabajó en Ruanda como asesora de género y discapacidad ella es antropóloga y máster de investigación antropológica y sus aplicaciones por la UNED y máster en cooperación internacional y educación emancipadora en la Universidad del País Vasco por último es máster en igualdad y equidad en el desarrollo por la Universidad de Vic Silvia cuando quieras buenos días encantada de compartir este espacio con todos y todas vosotras en primer lugar voy a hablar brevemente de cómo trabajamos el derecho a la salud en Médicos del Mundo Médicos del Mundo tiene como misión contribuir a la universalidad real y efectiva del derecho a la salud en un marco de garantía de derechos humanos orientando su acción hacia el cambio social y a la atención integral pública y universal y al alcance de toda la población incorporamos en todas nuestras intervenciones el enfoque de derechos humanos de género el enfoque antropológico y medioambiental Médicos del Mundo focaliza el enfoque desde la perspectiva del derecho a la salud en la equidad y no discriminación y tiene como misión evaluar mediante un monitoreo de derecho a la salud y de otros derechos humanos interrelacionados el cumplimiento de los estándares internacionales haciendo incidencia para que se produzcan cambios entendemos el derecho a la salud como aquel en virtud del cual la persona y los grupos sociales deben gozar del más alto estándar posible de salud física mental y social este derecho involucra la garantía de disponibilidad y acceso universal a servicios de salud de calidad y la intervención de la sociedad para asegurar que los distintos determinantes de la salud contribuyan a la continua mejora de ésta la desigualdad de género determina los niveles de acceso y control de los recursos incluidos los de la salud con relación a la menstruación muchas niñas y mujeres carecen de suministros servicios y conocimientos para manejar su salud menstrual lo cual repercute negativamente en su salud el acceso a una buena salud menstrual es también un derecho humano sin embargo la vergüenza el estigma y la falta de información tiene como consecuencia que las mujeres y las niñas que menstruan sean vulnerables a la discriminación de género la exclusión la violencia la pobreza y los problemas de salud no tratados médicos del mundo considera que el pleno ejercicio del derecho a la salud está en muchas ocasiones condicionado por la falta de reconocimiento de la diversidad y por ello consideramos en todas nuestras intervenciones los factores socioculturales algunas barreras para una salud e higiene menstrual dignas son los mitos tabúes falsas creencias que tienen como consecuencia el miedo que va asociado a una percepción negativa de la menarquía la vergüenza y un silencio en el ámbito público y privado que tiene como consecuencia el desconocimiento del ciclo menstrual creencias erróneas sobre la sexualidad y la menstruación sobre todo por la idea de impureza y suciedad con la que se asocia este fenómeno biológico creencias erróneas sobre el uso de tampones u otros materiales diseñados para insertarse en la vagina por ejemplo hay una creencia que estos materiales puede producir la rotura del himen y la pérdida de la virginidad falta de acceso a productos de higiene menstrual por precios elevados falta de elección de material o uso incorrecto de estos por ejemplo usar un tampón durante muchas horas aumenta la posibilidad de sufrir el síndrome de shock tóxico que puede llegar a ser mortal falta de acceso a instalaciones adecuadas y agua recordemos que una higiene deficiente puede causar infecciones genitourinarias dificultad para gestionar la menstruación de manera privada y segura y todo esto tiene también efectos en la salud mental por coste emocional que conlleva la gestión de la higiene menstrual vergüenza miedo por mancharse la ropa y que lo vean los demás la exclusión en las esferas de la vida cotidiana que conlleva una pérdida de oportunidades laborales educativas todo esto puede generar estrés ansiedad insomnio e incluso depresión algunas dificultades adicionales para la gestión de la higiene menstrual lo encontramos en las niñas y mujeres con discapacidad por instalaciones no adaptadas mayor dificultad de acceso a suministros entre otras cosas porque suelen sufrir mayores índices de pobreza que las mujeres sin discapacidad en muchas ocasiones estas mujeres y niñas son excluidas de los servicios educativos sobre salud e higiene menstrual a veces se tiene la percepción de que serán incapaces de gestionar la higiene menstrual en lugares públicos y en algunos casos por esta razón se les prohíbe ir al colegio cuando menstruan en los casos más graves hay esterilizaciones forzosas para suprimir la menstruación de estas mujeres lo cual supone una violación de sus derechos reproductivos abordar la menstruación como parte de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos requiere un enfoque holístico que vaya más allá de la infraestructura y del suministro de productos sanitarios y que aborde también la experiencia psicosocial de la menstruación el estigma cultural y social que contribuye a la desigualdad de género permitir que las mujeres y las niñas gestionen su menstruación de forma higiénica y con normalidad les permite mantener su dignidad su autonomía y disfrutar de ciertos derechos humanos que hemos hecho hasta ahora en Médicos del Mundo se ha puesto el foco principalmente en contextos de emergencias a través de la distribución sistemática de kits de higiene menstrual culturalmente aceptables para evitar el rechazo de la población y también se han llevado a cabo actividades de formación técnica y promoción de higiene no obstante en la organización había una gran voluntad para profundizar en este ámbito para poder adecuar nuestras intervenciones a los diferentes contextos donde trabajamos y decidimos llevar a cabo un diagnóstico situacional para entender para comprender que entendemos por salud menstrual y concretamente por pobreza menstrual en algunos países donde trabaja Médicos del Mundo se están llevando a cabo diferentes investigaciones en El Salvador Guatemala Honduras Mauritania Burkina Faso y en el Sahara en la región del Sahara en diferentes entornos en entornos escolares comunitarios en las comunidades en las universidades con personal de salud Esta está siendo una primera exploración pero nos gustaría seguir profundizando desde una perspectiva interseccional en la influencia de los discursos socioculturales en las experiencias menstruales a través de las diferentes etapas del ciclo vital y abordar como una problemática desde APS a través de la promoción de la salud y la salud comunitaria Bueno, ahora voy a compartir los resultados preliminares de un estudio sobre salud menstrual que se ha llevado a cabo en el distrito sanitario de Bobo de Olaso en Burkina Faso Los objetivos de este estudio son realizar un inventario de las prácticas y comportamientos de la gestión de la higiene menstrual averiguar cuáles son los mitos y tabúes más comunes en torno a la menstruación evaluar la infraestructura escolar en términos de adaptabilidad y accesibilidad a una buena gestión de la higiene menstrual identificar el impacto de la menstruación en la vida de las adolescentes y mujeres y proponer soluciones que permitan a las adolescentes gestionar su higiene menstrual Se han llevado a cabo entrevistas en profundidad grupos de discusión y observación in situ de centros educativos El estudio se ha llevado a cabo en ocho escuelas cinco públicas y tres privadas del distrito de Bobo el área periurbana y urbana 91 alumnas de rangos de edad entre 10 y 14 años 15 y 19 años se ha incluido adolescentes y mujeres con discapacidad auditiva y movilidad reducida ocho directores y directoras diez profesores y profesoras de escuela y 30 madres de niñas Las conclusiones principales de este estudio son que el 87% de las escuelas analizadas tienen letrina sin embargo en el 77% de los casos estaban sucias o muy sucias el 86% de los centros escolares no dispone de papeleras ninguna de las escuelas disponía de instalaciones para niñas con discapacidades físicas falta de jabón en más de un tercio de las escuelas falta de acceso a productos sanitarios adecuados por ejemplo a veces utilizan trozos de tela que no se adaptan a sus necesidades porque no absorbe bien si bien la mayoría de las escuelas tenía agua disponible en el 12,5% los casos los lavabos y las instalaciones para lavarse las manos no estaban situados junto a las letrinas o no funcionaban el 75% no disponía de un lugar privado y protegido para que las niñas y las mujeres se lavaran y cambiaran de ropa casi todos los profesores y directores afirman que la menstruación sigue siendo un tabú casi todas las mujeres y niñas mencionaron que las mujeres solo hablan de este tema entre ellas y además utilizan diferentes nombres para referirse a la menstruación para que los que les rodean no se den cuenta de lo que están hablando el 76% de las niñas y adolescentes entrevistadas afirmaron desconocer lo que les ocurría cuando tenían la primera menstruación y el 72% sintieron miedo solo el 25% de las escuelas imparte formación sobre higiene menstrual pero en el 100% de los casos se hace sin material didáctico adecuado en la inmensa mayoría de los casos también se excluye a los chicos La mayoría de los directores y de los profesores indicaron que muchas niñas no acuden a la escuela a causa de la menstruación siendo las principales razones citadas las vetrinas inadecuadas y la infraestructura insuficiente en un 25% de los casos y las menstruaciones dolorosas en un 50% El 75% de las niñas y adolescentes entrevistadas tienen que interrumpir sus actividades cotidianas durante la menstruación No rezar No ir a la mezquita Tocar el Corán o la alfombra de la oración Tampoco pueden cocinar Ir al mercado Ir a las ceremonias A la escuela O ver a los chicos Y el 100% de las chicas respondió que el motivo de estas prohibiciones era principalmente porque eran sucias e impuras Sin duda estos datos ponen de manifiesto que se requiere un enfoque integral que aborde la disponibilidad de infraestructuras adecuadas y el acceso a productos sanitarios así como el estigma social y cultural que rodea la menstruación las restricciones sociales y su conexión con la desigualdad de género Asimismo se debe incluir en los programas de higiene menstrual a las mujeres y niñas que sufren múltiples formas de discriminación Muchas gracias Gracias por vuestra atención Muchas gracias Silvia por este recorrido por las barreras que implican para la salud una higiene menstrual incorrecta y el impacto que tienen tanto en la salud física como en la mental y por compartirnos este diagnóstico y los resultados tan interesantes de este estudio que muestran que los implementadores tenemos una agenda muy amplia en la que trabajar en este tema Bueno, vamos a continuar con este recorrido por la higiene menstrual y los derechos humanos Para ello vamos a contactar ahora con Bronwen Gillespie Ella es antropóloga y tiene más de 15 años de experiencia en investigación y cooperación al desarrollo tanto con ONGs como con universidades y como consultora Ella tiene un doctorado en antropología médica en la Universidad de Sussex y una maestría en relaciones internacionales Su área de investigación principal pues la salud global y las políticas sociales enfocadas a la influencia del género la etnicidad y la pobreza en el acceso a los servicios básicos de salud de mujeres y adolescentes Ha liderado y participado en equipos de investigación tanto en América Latina como en el Cáucaso Europa Sudáfrica e India y actualmente conabora con varios institutos el IDS Health and Nutrition Cluster de la Universidad de Sussex el Prime Research Group de la Universidad de Sheffield en temas de salud sexual y reproductiva así como en nutrición y con mujeres adolescentes Bueno, Bruno cuando quieras Muy bien Buenos días a todas ¿Se ve la pantalla? ¿Se oye bien? Perfectamente Perfecto Bueno, gracias por la invitación y como me has pronunciado fabuloso mi nombre entonces todo bien como me habías preguntado antes Soy antropóloga y trabajo en investigación académica y también como consultora y más recién en temas de salud sexual reproductiva especialmente de adolescentes en situaciones de pobreza o vulnerabilidad y esto ha despertado mi interés en el tema de gestión de higiene menstrual No soy nada experto en el tema me gustaría compartir reflexiones y empezar la conversación y estoy agradecida a oír las presentaciones muy interesantes de las demás ¿no? Entonces voy a empezar no se cambia así a ver Bueno lo que iba a decir como entrada es que para empezar la presentación he hablado con una colega en la universidad que ella ha creado un ONG especializado en el tema que se llama iRise y tienes abajo el sitio web y ella me ha dicho que este tema sufre de poca visibilidad falta de visibilidad falta de investigación científica falta de incidencia y de financiación por ser un tema de género de salud reproductiva y especialmente de adolescentes que no es una categoría de prioridad entonces ella me ha dicho que en su en su trabajo han empezado a usar la entrada de llamar la atención poniendo énfasis en el vínculo entre la menstruación con la falta de asistencia escolar de los adolescentes especialmente en países de bajo y medianos ingresos pues entonces aquí en la presentación hay unos ejemplos de evidencia que ellos usan para comenzar la conversación por ejemplo en Uganda dicen que la mitad pierden el colegio a veces a raíz de la menstruación y revisando un poco la literatura siempre he visto la misma historia que la rutina normal está interrumpido hasta en 60% de las niñas en barrios informales en ciudades de India o hasta un tercio por ejemplo en Brasil o en Egipto yo creo que las otras presentaciones han hablado también mucho de esta temática de la acceso a educación para las adolescentes en tiempo de menstruación pues aquí me han dicho hablamos un poco en esta presentación de los aspectos culturales muchas veces si pensamos en lo cultural empezamos con el tema de los tabús tradicionales pues tradicionalmente como ya han dicho en otras presentaciones la menstruación ha sido visto como sucio o tema de estigma en algunas sociedades y al llegar al extremo de hacer sufrir ciertas restricciones en la vida de las mujeres por ejemplo como estos ejemplos algo dramático en la prensa hay tradiciones históricas donde las mujeres están confinadas en casitas a veces casas de animales para que la impureza no toca al hogar entonces aunque esto fue declarado ilegal a veces hay accidentes todavía y salen a luz estos casos también hay restricciones en roles que ya ha explicado Silvia de no usar la cocina por ejemplo en India Kenia Nepal de no tocar plantas o en Malawi y la India no tocar o acercar a hombres porque se puede hacerles daño estos son reglas culturales o tabús que se habla no dice que necesariamente siempre se respecta pero por supuesto hay un tabú generalizado de no hablar del tema y de no dejar ninguna evidencia de la menstruación entonces esto tiene su impacto no solo en la falta de libertad de la mujer pero también a veces en temas de salud por ejemplo si no puede dejar la evidencia de la menstruación no se puede lavar y secar al sol los productos las telas para la menstruación o algunas por ejemplo no pueden bañar por los tabús de esto durante la menstruación habiendo dicho esto yo quería no enfocar demasiado en los supuestos tabús o tradiciones culturales pero de los grupos culturales pero hablar de la interculturalidad como una manera de comprender la situación como una herramienta entonces la interculturalidad no depende tanto de identificar factores culturales pero depende de ponerse en el lugar de la otra entender la vida desde su perspectiva y su realidad cotidiana entonces yo quisiera incidir en la utilidad de usar métodos de investigación antropológica para ver cómo es que la cultura y roles de género interactúan con otros factores estructurales y contextuales entonces nuestro tema de arriba de por qué no van al cole durante la menstruación es por las restricciones culturales o los tabús que no es necesariamente así bueno ya se ha hablado en otras presentaciones pero a veces por sus testimonios se puede ver que es por el dolor por problema de normalización de dolor falta de atención médico falta de conocimiento de qué es normal durante la menstruación y qué no de infección mereo ciclo largo simplemente no poder caminar largas distancias porque duele mucho la regla por ejemplo evidencias de Lebanon de Brasil de Uganda bueno otro tema que no es una restricción cultural en sí pero que no van al colegio muchos no van al colegio porque dicen que tiene ansiedad o vergüenza que se detecta la regla hablan así evidencias de Uganda de Ghana de Kenya de que tienen miedo de manchar de los olores que no pueden concentrar bien que les da ansiedad y por eso faltan a la escuela y los profesores dicen la misma misma razón luego tenemos otra razón que no es cultural que es falta de productos debido a la pobreza también en Sudáfrica esta foto donde hemos trabajado las chicas dicen que intentan tener novios más mayores para que tienen ingresos de ellos para poder comprar los productos necesarios de higiene pero también de otros usos y en Ghana Nepal y Kenya han hecho experimentos con provisión de productos y esto en sí ha subido la tasa de asistencia escolar también han hablado ya en las presentaciones de falta de infraestructura no solo es que no hay agua pero que a veces la niña en la casa no puede pedir más agua porque sabe que su familia sufre falta o limitaciones de agua pero ella no quiere dejar ver que está menstruando entonces complica el acceso al bañarse entonces solo quiero decir que mirando el detalle de las vidas en el contexto específico ayuda a aclarar los múltiples retos y cómo se combinan como la interacción del género cultura y los aspectos estructurales entonces yo digo que la interculturalidad es entender desde la posición de ellas cómo viven la menstruación y el porqué de sus acciones evitando enfatizar la cultura o tabús como la explicación de sus decisiones porque a veces esto puede evitar que miramos más en detalle las políticas de estado si miramos más la cultura el hogar o la casa a veces evita mirar las otras explicaciones estructurales y este iba a hablar también brevemente del enfoque de género que creo que es ya sabemos que es esencial para nuestro análisis el ONG que he mencionado arriba habla del concepto de period equality y ellos tienen la visión de un mundo donde tener un cuerpo de mujer no es una limitación para alcanzar tu potencial entonces ellos han apostado por ubicar en primer lugar la menstruación dentro del marco de género para dar atención a las desventajas estructurales por ser mujer entonces ellos cuando quieren trabajar equidad de menstruación hablan de provisión lo que es productos y infraestructura protección lo que es derechos y seguridad pero luego también poder y ahí es donde dicen que es necesario tomar en cuenta aspectos como liderazgo femenino accesos a ingresos accesos a educación empoderamiento entonces no solamente los temas materiales pero yo creo que esto ha sido bien explicado en las otras presentaciones entonces yo solo quería mencionar brevemente unos caminos usando la interculturalidad y género para trabajar al nivel de la comunidad creo que ya he hablado mucho de conocer bien el contexto en detalle y adaptar al contexto específico y si no se puede hacer una investigación antropológica en detalle porque lleva su tiempo me parecía interesante lo que se está desarrollando IRIS porque tiene su entrada a la acción comunitaria como un primer pequeño sondeo informal donde averiguan con la comunidad qué es lo que ya se habla de este tema qué es lo que ya se reconoce lo que se puede decir en público o no los intereses y las diferentes posiciones dentro de la comunidad para ubicar la primera conversación segundo quería mencionar la cultura y su naturaleza dinámico que cambia y sus múltiples posiciones por ejemplo muchos actúan en la realidad diferente de lo que se diría que son las reglas culturales cuando preguntas en Nepal a las niñas si pueden ir al colegio cuando menstruan 70% dicen que no sin embargo la tasa de asistencia es mucho más durante la menstruación que esto quiere decir que la interpretación en sí no es que no vayan siempre por otro tema quería decir agencia y autonomía porque yo creo que antes de ver a las niñas como víctimas de la situación es importante explorar sus expresiones de autonomía y sus estrategias para enfrentar la la situación por ejemplo que en Nepal igual no mencionan que están menstruando y siguen yendo al colegio bueno como ellos negocian el tema otras niñas en la India por ejemplo han dicho que no están restringiendo en salir lo que pasa es que eligen no salir porque ellas mismas tienen una preocupación sobre la transición entre niña y mujer y no saben actuar con la confianza de una mujer y alejarse de los hombres en los contextos necesarios entonces habría que fomentar su voz su poder de elección y entender donde ellas quieren buscar más espacios el último el otro ya dice aliados o aliadas dije antes que hay múltiples posiciones sobre cómo manejar la menstruación y sobre las reglas culturales entonces algunas enfermeras o profesores ya están buscando más espacio para discutir esto en manera discreta en los espacios que existen por ejemplo en Uganda dando pastillas dando compresas para así entrar en la temática con las niñas y ganar su confianza en India donde hemos trabajado están dando compresas en el colegio la verdad es que a través del estado en esta manera se normaliza la conversación con adolescentes entre sus profesores y las clases para comenzar a dar información sobre salud y higiene menstrual y la última que ya voy a terminar es la incidencia yo creo que va mucho más allá de la comunidad y habría que incidir en derecho de mujer y adolescencia en general y en las políticas del estado no vamos a poder si estamos hablando solo de contexto cultural y local entonces ahora salud global en la agenda global hay mucho más atención que antes en incidir en salud de la adolescente y yo quiero enfatizar que esto tiene que ser derecho a salud de la adolescencia en sí no solo por fines reproductivos que normalmente salud materna y infantil muchas veces se prioriza encima de salud en del adolescente en sí entonces para mí es muy importante en este contexto fomentar las expectativas de los adolescentes y sus aspiraciones entonces depende mucho de su posibilidad de no ser condicionado por su rol reproductivo o de poder visualizar ellas mismas una futura más ahí de la reproducción entonces hay que incidir en las condiciones estructurales como apoyar las condiciones estructurales que deja ellas alcanzar sus aspiraciones y una de las condiciones como ya se ha hablado es una menstruación digna este es mi último es el último de fin de la presentación y solo puse ya un recurso que yo vi interesante como resumen si los estudiantes quieren y el página web tiene también herramientas interactivos para que están usando al nivel de la comunidad si alguien tiene interés y muchas gracias y estoy con ganas de ver que conversamos después en la plenería muchísimas gracias Bronwen por permitirnos por permitirnos profundizar en este tema el enfoque intercultural y ponernos en la situación de cómo experimentan las mujeres esta situación y conocer varias estrategias para el cambio continuamos con la última ponente os recuerdo que podéis compartir vuestras preguntas vuestras dudas en el chat que veremos compartiremos en unos minutos nuestra última ponente es Nerea Lopetegui ella es ingeniera industrial y tiene más de 18 años de experiencia en cooperación al desarrollo tanto en ONGs como a través de la consultoría y tiene estudios de posgrado en agua y saneamiento y en medio ambiente con la universidad de Louburu ha trabajado como cooperante en varios proyectos de agua, saneamiento higiene y de salud pública en África en alguno de ellos hemos sido compañeras como consultora ha liderado y ha participado en evaluaciones en proyectos y programas de cooperación en el sector del agua, saneamiento y higiene en educación salud pública hábitat y desarrollo rural sostenible en países de África Asia y América Latina tanto con ONGs como con agencias de desarrollo y de Naciones Unidas ha participado en varias investigaciones y sistematizaciones de experiencias y en concreto ha participado en el estudio de diagnóstico de la cooperación vasca en materia de agua y saneamiento Nerea nos va a ayudar a completar este mapa que hemos tenido hasta ahora con ese aterrizaje en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria y en la agenda de desarrollo de agenda 2030 cuando quieras Nerea gracias Mar buenos días se me oye bien perfectamente vale y la presentación está compartida no si la estamos viendo vale perfecto bueno pues gracias por lo primero por esta invitación y como bien ha dicho Mar bueno voy a intentar aterrizar un poco desde mi experiencia el tema que nos aborda hoy de la gestión de higiene menstrual a la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria vinculándolo con la agenda actual la agenda 2030 y activos de desarrollo sostenible bueno en primer lugar desde mi experiencia pues comentar que las políticas de cooperación al desarrollo se suelen diseñar en base a los retos globales a las agendas globales como fue en su día los objetivos de desarrollo del milenio y hoy en día la agenda 2030 como he dicho y los ODS vinculado al enfoque basado en derechos humanos como ya se ha mencionado anteriormente por las otras ponentes entonces partiendo de eso quería comentar pues en la cooperación al desarrollo como se ha ido dando importancia en primer lugar a la higiene ligada sobre todo a las intervenciones en agua y saneamiento ¿sí? ¿cómo ha sido integrada la higiene en las intervenciones de agua y saneamiento? pues sobre todo enfocado en provisión de infraestructuras y la promoción de prácticas de higiene como pongo ahí enfocado a la promoción del lavado de manos pensando casi siempre en la transmisión de enfermedades porque como todos sabemos pues en unas inapropiadas prácticas de higiene pues pueden contribuir a la contaminación fecal con los alimentos y también a la contaminación del agua ¿no? Entonces básicamente pues hace unos años las intervenciones de agua y saneamiento e higiene que se incorporaba ese concepto de higiene estaban basadas en esto que estoy comentando y para esa promoción de la higiene para completar esa componente tan técnica de infraestructuras que tenían estas intervenciones se incluían o se incluyen hoy en día todavía metodologías participativas y de enfoque comunitario como veis ahí en el título he puesto en programas WASH educativos salud pública porque aunque hablemos de agua y programas o proyectos de agua y saneamiento al final los programas y proyectos de agua y saneamiento en sí siempre están ligados a la comunidad a la salud a la educación sí entonces la higiene ha venido tradicionalmente integrada en estas intervenciones a través de estas metodologías participativas y aquí pues os incluyo un poco desde mi experiencia como digo siempre pues diferentes metodologías que se aplican hoy en día todavía en la promoción de las prácticas adecuadas de higiene como pueden ser la metodología FAST de transformación de prácticas de higiene y saneamiento desde el enfoque participativo a nivel de la comunidad la metodología niño a niño o child to child para promover buenas prácticas de higiene porque está comprobado desde estudios experiencias en proyectos que la transmisión de la información de mensajes concretos y específicos entre niños en escuelas promueve la que se amplíe o que se amplifique esa transmisión entre los niños de esos niños a las a las familias y de las familias a las comunidades con lo que cuando hablamos de higiene estamos pensando en cambio de hábitos o en mejorar hábitos con lo que esa cadena esa línea de transmisión de información pues está probado que es efectiva y seguimos luego con el saneamiento total liderado por la comunidad que también enfocado a a promover prácticas para la eliminación de la defecación al aire libre que todavía existe en muchos países en vías de desarrollo y sus consecuencias de contaminación por restos fecales bueno pues también implica incluir componentes de mensajes prácticas de higiene adecuadas y por último también quería mencionar pues otra metodología como es la escuela y casa saludable bastante extendida en América Latina a partir de a partir de una experiencia exitosa en Honduras que también a través de la escuela se quiere llegar a esos cambios de hábitos en higiene en las familias en la comunidad y para ello pues yo creo que la gente que estamos o que trabajamos en cooperación al desarrollo conocemos como son los clubs de higiene los clubs de saneamiento entonces esto ha sido tradicionalmente lo que lo que se ha estado teniendo en cuenta en las intervenciones de agua y sanamiento en sus inicios para tratar la higiene ¿qué pasa? que a partir del 2015 con la presencia o con la entrada de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible como bien ha dicho Bárbara y como consecuencia de la aportación de todos los actores que estamos trabajando en estos temas pues se ha visto la necesidad de tener más más en cuenta si cabe o darle más importancia a la higiene entonces ya en el objetivo de desarrollo sostenible número 6 que hacía referencia a asegurar o hace referencia a asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el sanamiento para todos en su meta número 2 hace ya una mención expresa al acceso equitativo de servicios de sanamiento de servicios de sanamiento higiene adecuadas para todos prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas entonces aquí ya estamos aunque no directamente con esas palabras pero haciendo mención a la gestión de la higiene menstrual y además no sólo a la gestión no sólo este objetivo de desarrollo sostenible digamos hace mención a la higiene menstrual sino que indirectamente nos damos cuenta que si vamos revisando el resto de objetivos de desarrollo sostenible tenemos unos cuantos en los que indirectamente estamos si trabajamos en gestión de higiene menstrual estaríamos contribuyendo a la consecución de dichos objetivos ahí ya las anteriores ponentes han citado la mayoría de los ejemplos que os pongo trabajar en gestión de higiene menstrual es relevante en proyectos donde participen adolescentes y mujeres independientemente del sector de actuación así y han mencionado a mis compañeras que las adolescentes por ejemplo dejan de ir a la escuela cuando tienen la menstruación si las condiciones de poder estar en la escuela no son las adecuadas para combinar o compaginar las dos situaciones o que dejan de ir a trabajar o que son apartadas entre comillas de la comunidad o de las familias durante ese periodo sí entonces ¿qué pasa? que trabajar en gestión de higiene menstrual podríamos decir que también implica contribuir a la consecución del acceso a la educación para las niñas para las adolescentes el acceso a la salud por supuesto porque una buena salud implica una buena gestión de la higiene menstrual pero también a la igualdad de género objetivo de desarrollo sostenible número 5 al objetivo de desarrollo número 8 de trabajo decente y crecimiento económico porque claro trabajo decente implica trabajo decente para las mujeres también en condiciones decentes ¿sí? y por último el objetivo de desarrollo número 12 que igual no es esa vinculación no es tan clara como en los anteriores pero sí que el dicho objetivo que hace referencia a a la gestión a la reducción y perdón a la producción y y consumo responsables en su en su meta número 5 habla de reducir la generación de desechos y para ello promover la prevención reducir y reutilizar los recursos y aquí entraría como veremos ahora la gestión de los desechos que se crean durante la gestión de la higiene menstrual ¿sí? entonces por eso me ha parecido relevante recalcar que desde desde que se han puesto en marcha o han aparecido en nuestras agendas los objetivos de desarrollo sostenible se ha hecho más visible estas necesidades básicas que implica la gestión de la higiene menstrual ¿no? Un acceso al agua y al jabón cerca de las letrinas por ejemplo podemos tener letrinas pero si una mujer o un adolescente cuando tiene el periodo no tiene acceso a agua y jabón pues difícilmente va a poder estar en la escuela si no puede garantizar esos recursos en las letrinas o en los retretes que pueda tener en la escuela el tener también muy importante el tener un espacio privado que tenga una puerta que tenga unas condiciones adecuadas esa letrina y que tenga espacio suficiente que tenga un algo alguna herramienta donde poder depositar si es que está utilizando unas compresas usadas ¿sí? Entonces el acceso a las compresas a las toallitas menstruales que también es otra de las necesidades básicas identificadas y como punto importante que quería resaltar y que igual se ha mencionado menos porque lo que estoy diciendo hasta ahora igual ya ya ha salido en las otras ponencias la importancia que hay que darle a la gestión de los residuos que se generan durante la gestión de la higiene menstrual y aquí hablamos sobre todo de las compresas de las toallitas menstruales sean reutilizables o no y la formación y la sensibilización que se necesita a nivel de comunidad pero también a nivel de los diferentes actores que entran a formar parte de esta gestión sobre la gestión de los residuos de higiene menstrual ¿sí? Vale y entonces desde mi experiencia sobre todo en evaluación de proyectos de intervenciones de cooperación al desarrollo vemos que estas necesidades básicas hay que tenerlas en cuenta desde el diseño de los proyectos a la hora de definir los indicadores porque la definición de estos indicadores nos va a facilitar el hacer el seguimiento de las intervenciones y también medir los impactos los logros que se consideran con estas intervenciones y si queremos conseguir impactos en higiene menstrual en nuestras intervenciones queremos medir el seguimiento como avanza en el cambio de hábitos la gestión de la higiene menstrual pues tendremos que definir o tendremos que centrarnos mucho en la definición de estos indicadores y diríamos que podríamos agrupar la definición de estos indicadores relacionados con la gestión de la higiene menstrual en tres grupos pues por un lado los relacionados con la salud menstrual en relación a adolescentes y mujeres y las prácticas y creencias culturales que puede haber en relación con el contexto en el que estemos también y bueno esto ya se está haciendo los indicadores relacionados con el acceso a infraestructuras adecuadas de agua y saneamiento y prácticas de higiene adecuadas y por último los indicadores relacionados con la gestión apropiada de los residuos generados como veis estoy recalcando bastante y por separado la necesidad de tener indicadores relacionados con la gestión apropiada de los residuos generados porque al igual que anteriormente hemos dicho que se promovía la higiene sobre todo la promoción del lavado de manos para evitar la contaminación con los alimentos la contaminación con el agua por consecuencia la transmisión de enfermedades pues aquí igualmente una gestión no apropiada de los residuos generados nos puede impactar tanto en la salud como en el medio ambiente en la salud pues por lo mismo casi que la la no práctica de lavado de manos ¿no? pero también en el medio ambiente el que no se traten los residuos puede generar que se depositen en espacios abiertos y que eso indirectamente contamine el suelo contamine las aguas y se contaminen los ecosistemas se contaminen los los espacios donde se producen los alimentos que luego se van a consumir en los contextos donde estemos ¿eh? entonces un punto importante y creo que hay que hay que hacer especial hincapié es la gestión apropiada de estos residuos generados por la gestión de la higiene menstrual y los indicadores necesarios para medirlo ¿no? he estado indagando un poco en en estudios en experiencias que haya y es verdad que se se está avanzando en la gestión de la higiene menstrual en intervenciones de cooperación al desarrollo pero todavía no hay demasiado en relación con la gestión de de estos residuos ¿vale? entonces lo que sí que que se están dando avances o se han dado avances muy importantes desde desde la entrada de los objetivos de desarrollo sostenible en en temas de higiene y de higiene menstrual sobre todo y ahí hacemos mención al programa de monitoreo conjunto de la UNICEF y la OMS que Bárbara ha mencionado anteriormente y en el que inicialmente se hacía un seguimiento con indicadores relacionados para sobre todo infraestructuras de agua y saneamiento y prácticas de saneamiento pero desde los ODS se ha incluido también indicadores de higiene menstrual se han incluido de salud menstrual perdón y de prácticas de higiene luego grandes o referentes globales en intervenciones de desarrollo de agua y saneamiento y higiene como por ejemplo puede ser WaterAid pues están incluyendo y promoviendo componentes específicas de gestión de higiene menstrual en sus intervenciones y ya han creado y hay disponibles guías específicas para su implementación y además para su seguimiento y evaluación ¿sí? y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo pues están poco a poco se están dando pasos para incorporar esta componente de gestión de la higiene en sus en sus componentes de higiene de sus intervenciones ¿vale? y desde desde la parte donde yo tengo más experiencia que es en la evaluación de las intervenciones pues también las entidades expertas en evaluación las agencias de desarrollo empiezan a dar importancia y a incorporar indicadores relativos a este concepto ¿sí? a esta situación entonces María ya vamos un poquito mal de tiempo ya estoy acabando tranquila acabo en dos minutos ¿vale? esto era un poco lo último que quería mencionar en cuanto a gestión de higiene menstrual en la cooperación al desarrollo y la evaluación y luego brevemente ya que mi parte también hacía mención a la gestión de la higiene menstrual en acción humanitaria pues aquí la diferencia desde los ODS no ha sido tanta porque el agua saneamiento higiene es uno de los sectores prioritarios en emergencias y acción humanitaria junto con la protección la seguridad alimentaria y la salud entonces los kits básicos de higiene se han tenido en cuenta siempre en las intervenciones de agua y saneamiento en acción humanitaria y los kits de higiene menstruales pues igual no tan específicamente o con tanta importancia como ahora pero se han tenido en cuenta a lo largo de la intervención en la acción humanitaria y ahí lo que sí se está haciendo más hincapié en coordinar más si cabe la relación entre los diferentes sectores prioritarios en una emergencia o en una acción humanitaria para hacer ese enfoque intersectorial que han mencionado las ponentes anteriores también de que al final la gestión de la higiene menstrual está interrelacionando pues diferentes sectores y por último pues nada os he adjuntado aquí algunas referencias que me parecen interesantes en relación a indicadores sobre gestión de la higiene menstrual una de a ver un momento una bastante reciente de un estudio realizado por USAID sobre indicadores de la gestión de la higiene menstrual y una pequeña guía al respecto y otra que hace un análisis se centra sobre todo en la gestión de los residuos de higiene menstrual impulsado por la cooperación alemana es en relación a indicadores y luego por último algunas referencias de manuales y experiencias en proyectos que han tenido en cuenta la gestión de higiene menstrual pues en acción humanitaria promovido por el International Rescue Committee luego otro promovido por UNICEF y un último promovido por Water Raid un poco como como bastante entidades referentes en cuanto a cooperación al desarrollo y acción humanitaria y esto es todo por mi parte no sé no tenía creo que lo que con lo que he dicho yo y lo que han apartado el resto de ponentes pues un poco hemos podido darle una visión bastante completa e integral a la gestión de la higiene menstrual y nada una vez más gracias por la invitación y abierta a las preguntas que puedan surgir ahora o a lo largo de las jornadas y aportar desde mi experiencia gracias muchísimas gracias Nerea pues como ha dicho Nerea que nos ha invitado a poner el peso y la visión en los indicadores en medir bien la salud menstrual y las prácticas de higiene y sobre todo en la gestión de los residuos que son temas que vamos apuntando para nuestra publicación de recogida de ideas como ha dicho Nerea hemos tenido un barrido desde diferentes ángulos de la gestión de la higiene menstrual y ahora damos paso pues en estos pocos 20 minutos escasos 20 minutos a intervenciones me comentan que del público pues no ha habido cuestiones como tal ha habido intervenciones pero no preguntas pues voy a aprovechar lo que sí que se ha comentado es la necesidad o el interés de las presentaciones que se han compartido entonces bueno sí comentar que lo compartiremos todas las presentaciones y estará disponible también esta sesión grabada que lo haremos pública también a través de nuestros canales entonces está todo disponible sí la verdad es que hay mucha información en las ponencias y aunque les hemos pedido que sean breves y no han podido contarlo todo íbamos viendo como había mucho mucho material ahí para echarle también un tiempo a profundizar un poco más no sé si aquí en la sala tenéis alguna pregunta algún comentario sí vamos a dar el micrófono hay una pregunta más desde el chat de Natalia Gullón bueno Dala enhorabuena y está agradecida a las ponentes y pregunta bueno dice que se ha mencionado varias veces este tema de los indicadores en relación a temas de higiene menstrual y de salud menstrual y dice que qué indicadores se podrían incluir en programas de acceso a agua y saneamiento que bueno que nos entiendo que nos den una idea de cuál es la calidad dentro de esos programas de agua de agua, saneamiento y higiene cuál es la calidad de las intervenciones relacionadas con salud menstrual yo creo la pregunta iría dirigida sobre todo a Nerea si yo en este tema muchas gracias Natalia por tu pregunta sí que me gustaría compartir pedir sobre todo a las ponentes que hagan su reflexión sobre este tema de indicadores y yo creo que con esto contestamos también a Natalia porque el John Monitoring Program el programa de monitoreo conjunto de la OMS y de UNICEF recientemente ha propuesto cuatro indicadores para la medición de la gestión de la higiene menstrual es curioso el que actualmente en el último informe en el que está disponible en el 2021 solo hay 41 países que han aportado información sobre estos indicadores sobre alguno de estos indicadores estamos hablando de ni un 25% del total de países que contribuyen con datos y lo más curioso es que de estos 41 países casi la mitad provienen de África subsahariana es decir que es ahora mismo donde se está recopilando información y donde se está compartiendo la mayoría son países de ingreso medio-bajo y casi ninguno es de renta alta es decir es un tema que ahora mismo no se está midiendo en los contextos de países de renta alta muy curioso bueno pero lo que iba Natalia preguntaba por indicadores a mí me gustaría preguntarle a las cuatro ponentes hacemos una ronda rápida el John Lutering Program está proponiendo cuatro indicadores os voy a comentar ahora y sí que me gustaría conocer vuestra opinión si los veis pertinentes si veis que con toda esta reflexión con toda esta información que hemos compartido habría que añadir alguno más que se pudiera incorporar alguno sobra porque no es relevante o sí que en vuestros ámbitos en las ponentes habéis estado abarcando diferentes ámbitos pues en cada uno de ellos vamos me gustaría ver vuestra opinión estos indicadores son sensibilización a las niñas antes de la primera regla antes de la menarquía el uso de materiales menstruales para absorber y contener adecuadamente el flujo menstrual si hay o no acceso al lugar privado para lavarse y cambiarse dentro del hogar y si las mujeres y las niñas participan en actos durante la menstruación quiere decir lo que hemos visto asistencia a la escuela actividades laborales o sociales estos serían un poco los cuatro indicadores que propone el John Mittering Program para medir y sobre el que ahora mismo están aportando información ahora mismo en muy poquitos países también es verdad que esto lleva poco tiempo pidiéndose pero bueno pues si no sé si queréis alguna tiene algún interés especial por iniciar bueno si queréis empiezo yo ya que he hecho un poco he hecho tanto en los indicadores ¿no? sí la verdad que yo cuando estaba preparando esta ponencia también y mirando eso lo de los indicadores del programa de monitoreo conjunto y que solo desde ese informe al que haces tu referencia es del 2021 o sea aunque los ODS se pusieron en marcha en el 15 desde el 15 y ya de antes se venía haciendo una reflexión sobre esto es curioso que no se haya puesto en marcha antes ¿no? y a mí me llama la atención y me parecen muy relevantes esos indicadores pero me parece que se quedan un poco cortos ¿no? en ese sentido que hemos dicho de por ejemplo la gestión de los residuos generados ¿no? por ejemplo porque aunque se cumplan en esos cuatro indicadores tengan buen esto pues ¿qué pasa luego con los residuos? yo insisto ¿eh? ¿qué pasa luego con los residuos que se generan si no se tratan bien? no estamos abordando el problema en su totalidad ¿no? entonces no digo que en ese programa de monitoreo conjunto habría que tenerlo porque está claro que no se pueden recoger todos los indicadores pero lo que yo sí diría es y por eso hacía mención en mi presentación agruparlos en tres tipos de como en tres familias ¿no? he dicho los relacionados con la salud menstrual propiamente dicha y y y las prácticas culturales ¿eh? con el acceso a las infraestructuras y con la gestión de con la gestión de los residuos entonces dentro de esos grupos pues yo o sea no creo que hay un un plan una lista cerrada de indicadores pero al igual que se ha hecho con las prácticas de higiene en intervenciones educativas o intervenciones de agua y sanamiento pues yo diría un poco en esa línea promover o pensar en en indicadores que encajen en esos tres grupos relacionados con la higiene menstrual con la gestión de la higiene menstrual ¿sí? Muchas gracias señora ¿alguien más? Bárbara Sí Bárbara A ver tengo experiencia en trabajar con este grupo de trabajo he trabajado en la cuestión de asequibilidad y lo que lo que observo es que bueno la cuestión de la higiene menstrual en el job mentor program ha aterrizado con indicadores tarde porque ha habido un enfoque claro sobre el lavado de las manos y este tema siempre se ha tendido a tratar más desde el GLAS que os comentaba porque siempre lo han visto como que es el GLAS el mecanismo que debe evaluar más las políticas entrar en profundizar en cuestiones más de estas dimensiones entonces es verdad que hay siempre hay un juego de mandatos a quien corresponde qué y el GLAS sí que lo que hace o sí que ha intentado es como os decía introducirlo en el sector con preguntas en los hogares a las mujeres e intentar sacar más información visualizar y que esto después nos sirva pero lleva tiempo siempre lleva tiempo es una cuestión más bien de este tipo y bueno con respecto al contenido a veces hay que decidir y se decide en una serie de indicadores para empezar eso no quiero decir que eso era la intención de mi intervención que vaya a ser una cosa fija y para siempre y todo esto hay que seguirlo trabajando y seguir impulsando haciendo incidencia para avanzar en el lenguaje que queremos muchas gracias no sé si alguna ponente más porque creo que tenemos una pregunta del público antes este tema de indicadores muy brevemente solo quería decir que me interesaba oír lo que estabas hablando de los indicadores del estado y me llama la atención que hay medidas en el hogar por ejemplo que cada lugar cada hogar tiene un lugar para cambiar y a mí me interesa que se forza un poco más en el tema público por ejemplo que si que siempre tenemos que estar midiendo y un poco forzando la responsabilidad de la familia y el hogar a mí me gustaría ver que que al estado y las instituciones públicas también se miren si la los baños en el colegio están condicionados porque es la responsabilidad de la familia y no es igualmente responsabilidad del estado el acceso a educación en condiciones dignas para las niñas solo esto solo y bastante importante a ver el público tenemos alguna pregunta más si es una pregunta en principio para Bárbara Mateo aunque yo creo que cualquiera de las ponentes podéis responder desde vuestra perspectiva habla de un cambio hacia un concepto más amplio de la salud y la higiene menstrual que en cierta manera lo habéis compartido y digamos hacia un concepto que no solo tiene en cuenta la gestión y el servicio sino también otras cuestiones como la información y el conocimiento los tabúes y las normas sociales o el acceso a productos y la pregunta que plantea es cómo se aborda este concepto más amplio de todo lo reaccionado con higiene menstrual desde las diferentes dimensiones de los derechos humanos al agua y al saneamiento pues gracias por hacerme la pregunta porque es la parte que no me ha dado tiempo a contaros que es la relativa a los principios de derechos humanos que precisamente es la parte transversal de todos los derechos más humanos que habla del empoderamiento de la participación el tipo de información cómo deben reunirse las mujeres para tratar estos temas que lo han tratado mis colegas después pero es verdad que del enfoque de derechos ahí también hay una parte sólida que permite disculpar pero es que tenía que elegir en qué contaros y no tenía tiempo para todo con respecto a lo que acaba de comentar la compañera sobre el interés de tener información sobre los espacios públicos quería mencionar que el Joy Monitoring Program tiene una limitación y es que se basa en encuestas realizadas a los hogares entonces es por esto que nos está faltando pero hay otros mecanismos como la OMS que trabaja los sistemas los centros de salud y UNICEF también trabaja en las escuelas pero es una cuestión de como digo de mandatos a veces es esa falta de tenerlo todo en un mismo sitio y tenemos que estar mirando por separado todos están por eso lo importante de que de alguna manera empezamos a trabajar de forma más transversal también todos Muchas gracias Bárbara ¿Alguna aportación más? ¿El público tiene alguna pregunta más? Bueno pues yo creo que para cerrar y recopilar un poquito de este primer bloque y que sirva de impulso para los bloques que vienen en la tarde yo resaltaría y complementadme las ponentes que hay aquí la importancia de visibilizar el tema estamos hablando de como decía el compañero un tema que surge que existe desde hace 600.000 años que hoy día desarrollan o experimentan 1.900 millones de mujeres que es la población comprendida entre los 15 y los 49 años ahí ya si sumamos las mujeres que están fuera de ese rango personas transgénero intersexuales o no binarias que también tienen su ciclo menstrual estamos hablando de 2.000 millones de personas que sufren este tema y que hasta muy poquito estamos hablando de años ni siquiera décadas que este tema está encima de la mesa y se está abordando desde las instituciones de Naciones Unidas desde las organizaciones en terreno ese tema de la visibilización es importantísimo en todos los ámbitos en todos los contextos y el tema de las políticas intersectoriales para que sean políticas eficaces en las que la participación de la mujer para su diseño debe ser fundamental también avanzar en el tema de clarificar indicadores tanto para los temas de salud y acceso físico como mental es un tema que ha aparecido yo creo que bueno pues es verdad que teníamos un tiempo limitado se ha mencionado en varias de las intervenciones de las compañeras pero el tema el impacto que tiene esto en el desarrollo de la salud mental de las mujeres es crítico y también es un tema que tiene que tenerse en cuenta y este tema el debate el tema ambiental que tenemos encima de la mesa esta gestión de los residuos que implican elementos que son de un solo uso pero que también las mujeres tienen que tener la libertad sin ninguna coacción de elegir el método que más se adecua y más resuelve sus necesidades entonces ahí hay que también seguir avanzando el bloque 2 que empieza a las 3 y media os recuerdo que necesitáis para los que os vais a conectar un link diferente al que habéis usado esta mañana en ese link vais a tener acceso al bloque 2 y al bloque 3 en el bloque 2 vamos a hablar de las políticas de esos pasos hacia adelante del cómo avanzamos teniendo ya esta imagen primera esta fotografía de lo que tenemos el cómo avanzamos para que una gestión correcta de la higiene menstrual sea una realidad y en el tercer bloque vamos a conocer experiencias concretas ya hemos estado viendo alguna pero en profundidad nos van a presentar tres experiencias y yo creo que ahí también tenemos un momento para preguntar a los ponentes y a las ponentes sobre a cuántos retos o a qué retos se están enfrentando cuando trabajan estos temas en terreno en países del sur bueno pues muchísimas gracias a todos a los presentes tenemos muy bien es que estoy pensando si lo hago o no lo hago es un poco al margen pero no me quiero quedar con él a mí me ha pasado últimamente en las últimas semanas que he visto en sitios públicos cuando está hablando de residuos que he visto en los sitios públicos en los baños en los servicios aquí en nuestra realidad que pone baño con una imagen de hombre o de mujer y pone ostomías ostomías y hay una bandeja y una balda con algunos recursos para que la persona se haga su higiene con la ostomía con una colostomía o una orostomía o una traqueostomía o no sé qué ostomía yo creo que población con un problema de estos puede haber un 2% de la población un 0,5% una población pequeñísima y en uno de ellos o sea estaba esto y sin embargo no había un recipiente para los desechos de lo que tenía que ver con la menstruación que bueno porque la población que está en esa situación es mucho más amplia es una cosa muy o sea las ostomías las tienen hombres y mujeres y yo creo que esto es una cosa más de la invisibilidad y como de nuevo ahondamos en el tema de la invisibilidad pero es muy llamativo vamos que hice una fotografía que la tengo aquí porque es que me parecía tan llamativo que se le dé una entidad a eso a la ostomía a las personas que tienen esa situación y no haya un que tiene menos repercusión a nivel de población que tiene menos repercusión a nivel de número de población ¿cierto? muchísimo menos y que no esté considerado el señor y que está apareciendo entonces lo habéis visto en algunos centros grandes centros comerciales está apareciendo en términos está normalizando visibilizando eso y no muy bien pues apuntamos también este tema y bueno tenemos un descanso ahora de hora y media para nuestro derecho a la alimentación para cumplirlo y a las tres y media volvemos a vernos muchísimas gracias a todas las ponentes ha sido un lujo contar con vosotras y os invitamos a uniros también a las tres y media a compartir los siguientes bloques muchas gracias